Una vuelta, ahora está con nosotros Nenea Vázquez, conocida como la voz de la camocha, que no te lo quitamos, ¿eh? Aunque te cambies de lugar de residencia. Aunque me cambies de lugar de residencia, estoy muy orgullosa, ¿eh? De que me conozcáis fácil. Te conoces de toda esta cadena, de esta casa, por tu currículum, por tus actuaciones, por la participación además en el programa Yes Mundial. Desde entonces, ¿qué has hecho además de casarte? Que ya lo sabemos. Pues casarme y bueno, acabar la carrera de arte dramático, que estaba empezando cuando comenzó el concurso. Eh... sacar disco... Un disco que tenemos aquí, además, hoy, y del que nos vas a cantar una canción. Una canción. Una canción de la que grabé un videoclip hace nada, todavía no se estrenó, creo que se va a volver a ver por ahí. Lo estamos viendo, lo estamos viendo ahora mismo. Hace tan solo unos segundos, detrás de ti, vamos a ver antes la portada de este disco, ¿cuál es la canción que nos vas a cantar? Me río de ti. Bueno, no me río de ti, ¿eh? Es la canción. Ya te entendía, entonces... Es la canción, es la canción. Y ese videoclip, ahora sí, lo estamos viendo. ¿Adelántanos algo? Pues es un videoclip que grabé con alumnos de la ESACI PD, de la Escuela de Arte Dramático, de la que me licencio ahora, ahora ya en nada. Y pues nada, un videoclip que grabé con mucho cariño, Fotodiffer, me lo hizo, la verdad que es un resultado maravilloso, yo por lo menos así lo creo. Y lo presentaremos como en agosto, que hace un año que grabamos el disco, y entonces haremos una gala y presentaremos los videoclips, el disco, cantaré canciones del disco y alguna cosita más. Mucha suerte, queremos escucharte ya. Gracias. Adiós. ¿Tú piensas que yo me muero sin ti? ¿Qué me hace que usted la pasó llorando? 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 ¿Qué me hace que usted la pasó llorando?